Y en un programa aniversario no puede faltar la moda para fiesta. Como todas las semanas, Estela y Lourdes presentan cuatro tendencias para brillar en todos los acontecimientos sociales que transcurren en corrientes y lo hacen mostrando este diseño corto de un solo hombro de encaje elastizado mixturando colores de la tierra. El forro en tonalidad rosa dior le da un buen contratono. Encaje y gaza para los volados que se respiten en escote y ruedo. Aros muy vintage con cama feo, flor de resina y metal. En los pies, sandalias boca de pez color coral. Una linda combinación de colores y texturas para este diseño largo es traples que luce Verónica Breguens. Chiffon turquesa muy sensual y gaza animal print para la sobrefalda irregular. El talle princesa se define por la faja recamada en lentejuelitas ovales. Los accesorios de moda imprescindibles se definen en color oro. En los pies, irresistibles sandalias animal print con boca de pez. En imagen es un espléndido vestido de gran soare confeccionado en gaza cristal color lila que se define por su elegancia. Bustier drapeado con importante trabajo de bordados en cristales y piedras aurora boreal además de un insinuante tajo. Los accesorios de moda brillan increíblemente por la nobleza de sus materiales que incluyen strass de piedra y piedras aurora boreal. El sobre es de organdí con rosas rococó y hebilla de strass. En la última pasada se lucen los colores combinados a la perfección como también la artesanía de los bordados. Las texturas incluyen gaza arrugada verde y seda italiana con original estampado. El bustier está recamado íntegramente en strass, piedras y cristales como así también los breteles que se cierran en el cuello. Aros y anillos en composté de piedras aurora boreal. En los pies, sandalias doradas, boca de pez con plataforma interna. Les recordamos a las clientes que Sol y Luna premia la fidelidad en elegirlas con un importante sorteo que se realizará próximamente. ¡Gracias!